¡Suscríbete! 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 Es muy importante, es una lucha que llevamos hace varios años para visibilizar sobre todo, ¿no? Todas las identidades que somos parte, que conformamos, que construimos y que venimos construyendo este encuentro hace tantos años. Es una vez que empezamos a participar hace uno o dos años atrás, sino hace muchísimos años, pero no se les nombraba, no se visibilizaba nuestras identidades. Tanto de las personas travestis, trans, como de las personas bisexuales, como de las compañeras lesbianas, etc. Siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos construyendo, siempre estuvimos debatiendo, aportando, pero éramos excluidas a la hora de visibilizar el nombre del encuentro. Entonces, claramente esto es un paso más, ¿no? Un paso más hacia los derechos, hacia el derecho de la identidad. Un paso más hacia la construcción colectiva también, ¿no? Porque parece que eso es muy importante destacar, porque eso es lo que tiene de maravilloso el encuentro, ¿no? Encontrarnos, construir, reflexionar, debatir, intercambiar ideas, abrazarnos, celebrarnos, llorar también por todas nuestras hermanas arrebatadas, asesinadas, y seguir caminando, ¿no? En este horizonte rojo, como siempre decimos, nosotras por lo menos siempre este horizonte rojo lo vemos de la mano de nuestras compañeras Luana Berk, Indiana Zacayán, Maite Amaya, y muchas otras compañeras que han luchado incansablemente también dentro de estos espacios, ¿no? Como hoy el encuentro plurinacional, en su momento los encuentros de mujeres. Claro, sí, y lo importante de que esto haya sido una decisión debatida, votada, en la asamblea, consensuada, así que eso también es muy valioso, porque como vos decías, no es que no estaban, estaban presentes, debatían, eran muy importantes en los encuentros, pero no estaban nombradas. Tal cual, tiene que ver con eso y tiene que ver también con visibilizar, y no solamente visibilizar las identidades, sino también la plurinacionalidad. Y el genocidio, ¿no?, que se llevó a cabo a los pueblos originarios. Me parece que eso es importante porque venimos construyendo desde el inicio de los encuentros, insisto. Sí. ¿Y cuáles crees que van a ser las principales demandas que van a plantear desde el colectivo Travesti Trans en este encuentro, ¿no?, donde se supone que tiene que salir la agenda de los feminismos y transfeminismos para seguir trabajando y luchando por ella. Sí, algo muy importante es que nuevamente se va a realizar la marcha contra los travestis y transfemicidios dentro del encuentro, que es algo que estaríamos hace un par de años en Mar del Plata, me acuerdo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no?, que dentro del encuentro también tengamos ese apoyo y ese abrazo de un montón de personas que vamos a participar, gritando, exigiendo por el cese de los crímenes de odio, de las muertes evitables de las personas travestis y trans, de las desapariciones, como es el caso de Tehuel de la Torre. Sí. Tenemos muchísimas demandas todavía como colectivo Travesti Trans, si bien hemos logrado conquistar varios derechos, ¿no?, como 10 años de la Ley de Identidad de Género, como Ley de Cupo Laboral Travesti Trans a nivel nacional y ya unos cuantos años en la provincia de Buenos Aires impulsada por nuestra compañera Diana Zacayán, aún falta muchísimo, falta que realmente esto se cumpla en su totalidad, falta que las personas travestis y trans ingresen a los empleos y como corresponde, ¿no?, de manera registrada, no precarizadamente, con todos los derechos laborales que deberíamos gozar todas las personas que trabajamos. Entonces, me parece que vamos a seguir insistiendo no solamente con el rito de basta de travestis y trans, sino exigiendo la urgente y masiva implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en todo el territorio, en todos nuestros territorios, seguir exigiendo, ¿no?, y visibilizando por una ley de reparación histórica a nuestras compañeras que fueron víctimas a través de los códigos contravencionales o delictos policiales de la represión, la persecución y el encarcelamiento, ¿no?, quienes tenemos más de 40 años, vivimos y éramos personas travestis y trans desde nuestras juventudes, muchas veces estuvimos detenidas, violentadas, torturadas y violadas dentro de una comisaría porque el delito era hacer traba, porque había un código contravencional en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y aún sigue vigente en algunas provincias, uno era vestimiento en adecuado al sexo y el otro tenía que ver con la prostitución, cuestión de la cual aún hoy, a pesar de grandes avances legislativos, se encuentra casi el 90% de nuestras compañeras travestis y trans. Entonces tenemos una agenda muy amplia todavía, también seguir exigiendo y reclamando y visibilizando lo que sucede, ¿no?, con los discursos de odio tanto desde los medios de comunicación como desde los sectores políticos, como de los sectores de ultraderecha, religiosos, etc., ¿no?, que vienen golpeando fuertemente a la comunidad LGTBI, pero sobre todo a la comunidad travestis y trans específicamente, ¿no?, nuevamente poniéndonos en lugares patologizantes, en países, porque tenemos una mirada obviamente internacionalista, muchas de nosotras, en países donde todavía las personas travestis y trans no pueden acceder a algo tan básico como el derecho a su identidad, el derecho a un trabajo, el derecho a la vida, ¿no?, los derechos humanos de las personas travestis y trans vienen siendo golpeados por estos sectores conservadores, y por estos sectores que yo le pongo nombre, y que son los sectores TERF, los sectores trans, excluyentes, feministas radicales, ¿no?, que vienen con estas cuestiones y las van instalando y van creando en imaginario social de que las travestis somos escandalosas, marginales, que somos varones vestidos de mujer, potenciales violadores porque nos siguen atando a nuestra genitalidad, entonces por portar pene presuntamente somos varones que vamos a entrar a un baño y vamos a violar a alguna mujer, ¿no?, todo esto lo venimos atravesando y viendo constantemente en las redes sociales, en un montón de espacios, que vienen arremetiendo fuertemente contra las niñeces y juventudes travestis y trans, ¿no?, entonces me parece que la agenda es enorme todavía, que aún falta mucho. Sí, y esta visión es completamente repudiable también desde estos micrófonos, ¿no?, como esta visión biologicista que atenta contra los derechos y, aparte, como feministas que dicen ser, utilizan los mismos discursos de odio que intentamos combatir también desde los feminismos, desde una visión de derechos más amorosa y, sin embargo, atacan a los travestis y trans desde esa visión, así que esto es tremendo. Es terrible, es terrible lo que sucede porque son las réplicas patriarcales, ¿no?, en vez de poner el foco realmente en quien nos oprime a muchas y a muchas, que es el sistema patriarcal y el sistema capitalista, ponen el foco o nos ponen de chivo expiatorio a las travestis, a las mujeres trans, a los compañeros varones trans, a las transmasculinidades y a todo el movimiento LGTBIQ en general, ¿no?, desvían la atención para ese lado y nos ponen siempre en el lugar de culpables en esta cuestión de competencias, y lo vemos también en Argentina, ¿no?, porque nos siguen colonizando constantemente y los feminismos también son a veces muy colonizadores. Entonces vemos como hoy, ¿no?, replican en las redes sociales, bueno, cuestiones como que el Ministerio de Mujeres, Género y Autodiversidad, no sirve para nada porque solamente se ocupa de la agenda LGTBI y deja por fuera la agenda de las mujeres en términos y género, ¿verdad?, todo este tiempo en cuestiones de competencia, que son cuestiones bien patriarcales, como midiendo quién la tiene más larga, si diría vulgarmente, ¿no?, cuando realmente estamos hablando de derechos humanos para un montón de sectores de la población que siempre ha sido negado. Ya sean mujeres, seamos mujeres trans, travestis, bisexuales, etcétera, etcétera, siempre estuvimos siendo oprimidas por el mismo sistema que es el sistema patriarcal, que es quien tiene realmente el poder y quien lleva las riendas del mundo en el que vivimos, este mundo tan cruel, con tan poca amorosidad, este planeta que se va, que lo vamos destruyendo lentamente, ¿no?, y después vemos todo lo que sucede alrededor. Sí, Flor, y retomando un poco lo que mencionabas antes de la ley de cupo travesti trans, suele suceder que una vez que sale la ley después aparecen los escollos en su implementación. En el caso puntual del Estado Nacional, uno de los requisitos para poder tener un trabajo en el Estado es no tener antecedentes penales, ¿no?, y considerando un poco lo que vos decías, las trayectorias de vida de la población travesti trans, que estigmatizados, encarceladas, con la delincuencia, las contravenciones, bueno, termina siendo un impedimento para intentar acceder a un puesto de trabajo en el Estado. Digo, estas cosas que quizás a veces las subjetividades de quienes van a ser los beneficiarios de estas políticas no están incluidas cuando se debaten las leyes, ¿cómo lo ves vos? Exactamente, y es un tema que nosotras pusimos en agenda fuertemente todo el tiempo y constantemente a tener en cuenta el tema de los antecedentes en el caso de las personas travestis y trans, porque tenemos que hablar de que hoy en las cárceles, ¿no?, hay muchos servicios penitenciarios que están repletos de compañeras travestis y trans, criminalizadas, estigmatizadas, y sobre todo las compañeras racializadas, porque estamos hablando hace poco tiempo, uno o dos años, estuve por última vez en el penal de Ceisa, y la mayoría de las compañeras eran migrantes, eran compañeras peruanas, eran compañeras muy jóvenes que estaban por narcomenudeo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de contratar a una persona travesti y trans, ¿no?, que muchas veces tenemos causas inventadas, inventadas por la policía, porque somos el eslabón, por supuesto, final y más vulnerado de toda una cadena de complicidades también estatales, ¿no?, porque cuando una compañera termina detenida porque estaba vendiendo unas bolsitas de cocaína y que seguramente también está enganchada en el consumo problemático y también lo hace para subsistir, porque eso viene agarrado de la prostitución, etcétera, etcétera, detrás están la policía, narcotraficantes, políticos de turno, poderes judiciales, hay todo un sistema detrás de todo esto, pero es más fácil siempre condenar, encarcelar a quien es la persona más vulnerada, en este caso a las travestis y trans. Entonces después esto se refleja negativamente a la hora de querer ir a buscar un trabajo, de acceder al cupo laboral travesti y trans, ¿no?, porque nos encontramos con esto, con compañeras que tienen antecedentes, con compañeras antecedentes porque vos sacaste ese tema, pero muchísimas facas cuestiones más, con la no terminalidad escolar, ¿no?, con no tener hecho cambio de DNI o de género, con un montón de cosas que hacen después a barreras que están contempladas dentro de la ley, pero que muchas veces no se tienen en cuenta, dependiendo quién sea el empleador o la empleadora. Y Flor, ahora para llevarte un poco a lo que está pasando esta semana y en congruencia con lo que me acabas de decir de la terminalidad escolar, ¿cuál es el lugar que tienen las adolescencias trans, ¿no?, infancias y adolescencias trans? Digo, hoy los adolescentes están en lucha y se me vino, ¿no?, esta pregunta a la cabeza, digo, de cuál es el lugar que tienen, ¿están en las escuelas?, ¿cómo están? Sí, me parece una semana, ¿no?, donde venimos viendo muchas juventudes, por lo menos las van mostrando los medios de comunicación, con mucha fuerza, realmente apoyamos totalmente la lucha, y con respecto a las personas travestis y trans, todavía las instituciones educativas siguen siendo espacios bastante hostiles, ¿no?, para hacia nosotras, y lo vemos constantemente, por lo menos nosotras también desde nuestro territorio La Matanza, que se acercan varias compañeras travestis y trans, donde en las escuelas no se respeta su identidad de género, donde se les impide ir al baño, donde tenemos compañeras que prefectores o directivos le han dicho que no podían pintarse las uñas o estar de la mano con su novio en el patio porque eso no era normal, seguimos atravesando todas esas cuestiones, por supuesto que si tomamos referencia a uno de los últimos censos que se ha hecho, por lo menos en la ciudad de Nueva Buenos Aires, que es la Revolución de las Mariposas, que salió hace, ya van a ser tres años, muchísimas personas travestis y trans volvimos a la escuela luego de la ley de identidad de género, porque tuvimos un documento que representaba nuestra identidad, ¿no?, mirá, algo sencillo, hoy me avisan, yo terminé el secundario hace cinco años, cuatro años, en el plan fines, volví a los treinta y pico años de edad, casi, sí, treinta y cinco años de edad para la escuela, la había dejado siendo adolescente, porque obviamente en los noventa eso, otra vez, era muy difícil, entonces fui expulsada de la escuela, volví de grande, y hoy me avisaron que ya tengo mi título de mi terminalidad secundaria, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Felicitaciones! Sí, estoy muy contenta, porque eso lo esperé mucho tiempo, porque eso me va a abrir caminos para seguir haciendo otras cosas, pero lo que voy es que yo también fui una de las que volvió al colegio, luego de la ley de identidad de género, y eso se ve impactado en los informes que se han hecho. Es bastante el porcentaje que hemos vuelto a las escuelas, pero las escuelas aún siguen siendo espacios bastante hostiles, porque todo tiene que ver, parece que a veces tenemos como que, ¿no?, es como una cuestión de una lotería, a ver si me toca esta escuela, si tengo suerte, si los directores, directoras, directivos son piolas, tienen formación, tienen perspectiva en derechos humanos, en diversidad, después si los docentes también tienen esa misma perspectiva, y no tendría que ser una cuestión de suerte, de decir, che, mi escuela son re piolas, respetan mi identidad, sino que es un derecho humano, el derecho a la identidad, que tenemos una ley de identidad de género que lo avala y que no se puede pasar por encima de ella, pero así todo aún falta un montón porque no se respeta, porque siempre nos encontramos con directores, directivos, profesores y profesoras que ponen esta excusa de desconozco la ley, no sabía que esto era así, no sabía cómo anotar en la lista a le adolescente o le joven trans otra vez, y entonces les sigo llamando con el nombre que dice el documento, por más que la persona me esté diciendo y estoy llorando, y estoy sufriendo, y lo estoy padeciendo, y me estoy diciendo, ese no es el nombre con el que me identifico, entonces hay muchas resistencias aún, por eso es tan importante, y seguimos hablando de educación, es súper importante educación sexual integral, en todos los niveles y para todas las personas. Ley Micaela, para todas las personas, y con una perspectiva también de derechos humanos LGTBIQ+, no solamente de género a secas, no solamente tiene que ver con los feminismos y transfeminismos, que es de donde nos paramos, sino mucho más allá, con una perspectiva travesti y trans también, porque si hoy vemos los cuadernillos de educación sexual integral, no estamos incluidas las personas travestis y trans en las composiciones familiares, no hay un cuerpo travesti y trans de una niña, niña o niña de travesti o trans, ni adolescente ni nada, todavía se nos sigue invisibilizando, todavía las personas travestis y trans no somos parte de los libros de historia. Yo quiero ver en los libros de historia también, como veo a Juana Osuduy, o como veo a Eva Perón, o un montón de compañeras que han luchado en la historia, quiero que en esos libros estén Luana Berkins, Diana Zacayán, y un montón de otras compañeras y compañeras de nuestra comunidad, Carlos Jauregui, que han luchado enormemente y han dejado su vida, para que hoy muchas de nosotras y muchas generaciones que vienen atrás puedan caminar un poquitito más libre, por lo menos hoy podamos salir a la calle y que no me lleven presa, como me han arrancado de una peluquería con una escopeta, seis patrulleros, diciendo que yo era una persona sospechosa, y me llevaron a los 15 años a la comisaría de Villa Madero, donde yo soy de la matanza. Entonces, por supuesto que hemos logrado mucho, pero falta muchísimo más. Claro que sí, falta un montón, seguiremos en lucha. Te agradezco un montón, Flor, por estos minutos aquí en Conjura Rebelde, y nos encontraremos en San Luis, en el Encuentro Plurinacional. Muchísimas gracias, y nos vemos en las calles. Así es. Pasaba entonces en la columna de Género y Feminismo Popular, Florencia Guimaraes, activista trans, travesti trans. Hoy voy a pintar otros colores el cielo, hoy voy a inventar un baile nuevo y un nuevo juego.